A pesar de estar en uno de los momentos más complicados de su historia, al Barça se le empieza a mejorar el panorama para este mercado de fichajes. Tiene la posibilidad de fichar a dos jugadores que ya han demostrado su nivel y categoría en las grandes ligas. Te estoy hablando de Robert Lewandowski y de Ángel Di María. El polaco en su más reciente entrevista no se guardó nada y fue muy claro, no siente motivación para seguir en el Bayern y no contempla otra opción que fichar por el Barcelona. Lewandowski ha dejado claro que su deseo de salir del Bayern es para fichar únicamente por el Barcelona. El polaco tiene un año de contrato con los bávaros pero su postura radical parece que no cederá en cumplir su contrato en su totalidad. Mientras las presiones de Lewandowski siguen hacia el Bayern, otra de las opciones que se le presentan al Barcelona es la de Ángel Di María. El argentino terminó contrato con el PSG y al no tener oferta de renovación es agente libre para este mercado. Se decía que Di María tenía todo cerrado con la Juventus pero según Fabrizio Romano asegura que el jugador no ha podido llegar a un acuerdo con la Juve porque Di María quiere un año de contrato y la Juve al parecer ofrecería media temporada. Con las negociaciones rotas con la Juventus aparece la opción del FC Barcelona. El mismo periodista experto en el tema de fichajes asegura que Xavi y el jugador ya han mantenido conversaciones para ver los detalles de una posible llegada. A sus 34 años Di María ha demostrado que tiene mucho que dar y el Barcelona aparece como una de las grandes opciones para ficharlo. Para que el Barça pueda fichar en este mercado debe sí o sí alivianar la masa salarial. Una de las grandes salidas que puede suceder en este mes es la de Ousmane Dembélé, que no ha renovado con el club y parece que sus días como jugador blaugrana están finalizados. Dembélé suena para el Manchester United y el mismo Paris Saint Germain. Mauricio Pochettino todavía entrenador del PSG ha hablado de la posibilidad de fichar al francés para este mercado. Jugadores como Dembélé, francés, en una situación propicia que cualquier club grande puede hacer. Estamos hablando de un grandísimo jugador, un jugador que ha explotado sobre todo en el último tiempo en Barcelona, un jugador que tiene una tremenda calidad, yo creo que siempre es un perfil que Paris Saint Germain puede estar interesado. No digo que tenemos interesado, que Paris está interesado, digo que tiene el perfil, ¿no?